Bueno, en este mundo hay varias clases de números. Los enteros, que los enteros son enteros, pero los decimales son muy diversos. Porque no hay que ver los tipos. Los exactos tienen un número finito de ciclos de decimales. Se paran y ya está. Por ejemplo, 3,25. Y la niña que viene a aprender a cómo pasar la parte, pero todavía no lo voy a aprender. Luego están los periodos. El mar, el mar, el mar, el país, el mundo... Que tienen un número infinito de cifras decimales que se repiten. Como que se repiten son periodos. Por ejemplo, 4,3 periodos es... 4,3, 3, 3... Y ya puedo escribirle hasta mañana que los terminamos. Todos los tres del mundo. Igual. 6,47 periodos. Haría 6,47. Y haría mañana. Un segundo año, pues. Se voy a morir. 6,47. No terminaría nunca descrito. Habla en la vida. Estos son periodicos que los han puesto puros. Deben estar los periodicos míos. Que tienen decimales que son periodicos y otros no son periodicos. Por ejemplo. 7,8. 34. 34 tiene el periodo. Entonces, 7,8. 3,4. 3,4. 3,4. Se puede morir siguiendo 3,4. Pero luego están los raros. Los raros. Los raros son los que no son. Ni exactos ni periodicos. Claro, aquí son decimales. ¿Cómo puedo yo escribir? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser un número? Ni exactos ni periodicos. Tienen un número de cifras decimales. Que son las recordadas de años. Infinito. Y no lo puedes... No lo puedes escribir. Por ejemplo, pi. Pi. 3,14. 15. 9. Y tú te puedes ir a 3 años que no se repite la... la lista de encuentros. Es impresionante. Trae de 2. Trae de 3. Un número. Un número. Un número. Un número. Un número. No lo puedes escribir. No lo puedes escribir. Se lo representa de un cifro. Pero no lo puedes escribir. Hay una página web que te genera decimales de... Un número. Un número. Un número. Gracias.